Como funcionario responsable de un contrato en la universidad, es importante que identifiques el proceso necesario para que este trámite llegue a un excelente resultado, así como los participantes necesarios cada vez que se realiza un acuerdo escrito de esta naturaleza. Veamos. Las personas y dependencias involucradas en un proceso de contratación son, tú como funcionario responsable del contrato o tu delegado, el auxiliar administrativo de contratos y convenios, el asesor jurídico, quien ofrece asistencia legal en el proceso, el secretario general de la universidad y, finalmente, el representante legal de la universidad. Ahora, conozcamos el proceso en el que cada uno de los participantes es pieza clave para lograr el propósito. Como funcionario responsable del contrato, ingresas a la aplicación SICO para diligenciar la solicitud de revisión del documento y adjuntar el archivo del contrato en medio digital al sistema si lo tienes. Este procedimiento también puede ser realizado por un delegado. El sistema asigna un radicado que se debe escribir en el contrato físico. Ahora, le envías al auxiliar administrativo de contratos y convenios los documentos y anexos físicamente y o electrónicamente a través del sistema SICO. En caso de que no tengas el contrato en medio digital, puedes ingresar la información del contrato al sistema de SICO. Lo escaneas y adjuntas al sistema o envías físicamente dos ejemplares al auxiliar administrativo de contratos y convenios para su digitalización, con el fin de que éste lo adjunte al sistema para su revisión. Una vez el auxiliar administrativo recibe los ejemplares físicos que le enviaste, ingresa a SICO y revisa los datos que ingresaste. Verifica que estén correctos y completos. Además, recibe y revisa los documentos anexos. Recuerda que en caso de que no se tenga el contrato en medio digital, el auxiliar recibe físicamente dos ejemplares, lo digitaliza y lo adjunta al sistema SICO. Si la documentación no está completa o existe algún error en el contrato, el auxiliar administrativo activará la opción de no aprobación en el sistema y te lo devolverá para corrección, señalando las razones en el formato DIAF. Si toda la documentación está correcta, el auxiliar administrativo hace la aprobación en el sistema, elabora y anexa el formato DIAF y pasa el contrato al asesor jurídico para su revisión. Al recibir los ejemplares de los contratos o anexos físicos, el asesor jurídico revisa los aspectos legales, hace sugerencias, propone cambios o adiciones en caso de que se requieran. Si es necesario realizar cambios o adiciones, marca la opción de no aprobado en el sistema SICO e ingresa las observaciones pertinentes. El sistema te enviará una notificación informándote que no fue aprobado y las correcciones que se deben realizar y entregar al auxiliar administrativo para que proceda con la devolución de los ejemplares físicos del contrato. En caso de no ser necesario realizar cambios, el asesor jurídico marca la opción de aprobado en el sistema. Firma en cada página del contrato físico y lo pasa para revisión del secretario general. Si el asesor legal aprueba pero hace observaciones, las mismas quedarán consignadas en el sistema SICO. Puede suceder que debido a la urgencia en el trámite, el asesor jurídico envíe directamente el contrato a Secretaría General y o a Rectoría. Una vez recibido el contrato o anexo físico aprobado por el asesor jurídico, el auxiliar administrativo lo relaciona en el formato DIAF y lo envía a la Secretaría General para su aprobación y visto bueno. El secretario general recibe el contrato o anexo para su visto bueno. En caso de ser necesario realizar correcciones, lo regresa para que el auxiliar administrativo lo devuelva al responsable del contrato para su corrección, especificando la justificación de la acción. Si no es necesario hacer correcciones, el secretario general firma el formato DIAF en señal de aprobación y envía el contrato o anexo para firma del representante legal. Si el representante legal no aprueba la contratación, remite el contrato al auxiliar administrativo de contratos y convenios, quien a su vez te lo devolverá junto con la documentación. Además, registrará en el sistema la no aprobación y las observaciones realizadas. El sistema te envía una notificación vía electrónica informándote la no aprobación con las observaciones. Si el contrato es firmado por el representante legal, lo remite al auxiliar administrativo de contratos y convenios, quien registra en el sistema SICO su aprobación. El auxiliar administrativo realiza la verificación de las firmas del contrato. Si el contrato está firmado por la otra parte y por el funcionario responsable del contrato, deja un ejemplar original para el archivo de contratos y convenios y envía el otro a la dependencia responsable para que puedan remitirlo a la otra parte interesada. Una vez recibido el contrato o anexo debidamente firmado, el auxiliar administrativo actualiza la fecha de entrega en SICO y envía el contrato y sus anexos al Centro de Administración Documental, CAD, para que sean digitalizados. Como funcionario responsable del contrato o su delegado, debes tener en cuenta que la firma en el contrato por el funcionario responsable podrá omitirse cuando exista un memorando enviado a contratos y convenios, en el cual se indique claramente a la persona que actuará como responsable para el contrato en cuestión y conste la aceptación respectiva. Como se observa, la suscripción de contratos y convenios es un proceso que, aunque sencillo, es detallado y requiere una secuencia de pasos y verificaciones que ameritan atención, cuidado y tiempo. Gracias por su atención.